Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en este caso te contamos que Aileen Javad eligió el día fuerte de Donald Trump Jr. en la corte. La abogada de Donald Trump, Aileen Javad, elogió al hijo mayor del expresidente Donald Trump Jr. después de que se testificara ante el tribunal como parte de la demanda civil de la fiscal general de Nueva York, Leticia James. En declaraciones de Newsmax, Javad dijo que Donald Trump Jr. tuvo un día fuerte en la corte mientras respondía a preguntas bajo juramento sobre los negocios inmobiliarios de la familia Trump. La demanda de James por 250 millones de dólares alega que el expresidente y sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr., presentaron estados financieros fraudulentos sobrevalorados en una serie de propiedades y activos durante años. Durante su testimonio, Donald Trump Jr. dijo que no tuvo ninguna participación directa en completar los estados financieros citados en la demanda de James y que hacerlo era trabajo de los contadores que trabajaban en la organización Trump. Donald Trump Jr. y Eric Trump, altos ejecutivos del negocio inmobiliario familiar y el expresidente, ni van a haber actuado mal en relación con el juicio por fraude civil. Se espera que Donald Trump Jr. continúe testificando el jueves, seguido de Eric Trump. El expresidente subirá al estrado a declarar el lunes 6 de noviembre. Tuvimos un día muy fuerte hoy. Tom fue claro, conciso, dejó muy claro que confiaba en profesionales y creó que el testimonio habla por sí solo, francamente. Dijo Javad al presentador de Newsmax, Eric Bolling. No hicimos nada malo. Esta no es una casa de brujas que tenga algo de carne. La mayoría de ellas son completamente absurdas, como sabemos. Pero fue un evento para que Leticia James apareciera y tuviera su momento de prensa. Y es por eso que esto todo está sucediendo. Donald Trump, el favorito en las primarias presidenciales del Partido Republicano, ha alegado que el juicio civil, así como otras investigaciones penales en su contra, son una cacería de brujas. Política motivada por impedir que gane las elecciones del 2024. Javad dijo que la solicitud de testimonio de la familia de Trump por parte de la oficina de James es una baja completamente nueva y les impide hacer campaña y hacer lo que deben hacer para ganar las próximas elecciones. Desafortunadamente, no les está funcionando. Si nos fijamos en los números de las encuestas, el lado está siendo increíble y, francamente, solo le está dando una plataforma. ¿Significa eso que es correcto? No para ellos. La oficina de James está calculando mal sus pasos. Se ha contactado con la oficina de James para solicitar comentarios por correo electrónico. Donald Trump Jr. dijo al tribunal que aprobó el papeleo, pero que no participó en la decisión de los valoradores de los estados financieros. Esas personas tenían una comprensión más íntima de los detalles de esas cosas, testificó Donald Trump Jr. según informes de los medios. Y quisiera que me trajeran un documento. Si fuera más contable, probablemente fuera de contabilidad. Si fuera más legal, sería legal. Y oye, ¿estamos bien firmando estos documentos? ¿Crees que ser honesto y preciso? Y si estuviera de acuerdo, tendría mucho más conocimiento de lo que yo podría acumular. Así que lo firmaría. El juez Arthur Ergoron, que supervise el juicio por fraude civil, ya ha determinado que Trump había cometido un fraude al tergiversar el valor de sus propiedades durante años. El juicio civil ahora está considerando seis acusaciones restantes en las demandas de James, así como el monto de la pena. El expresidente se enfrenta a que se le prohíba hacer negocios en el estado de Nueva York, que se le retire sus propiedades de su control, o que se le obligue a pagar una multa por un monto de cientos de millones de dólares. El hijo mayor de Donald Trump Jr. y codirector de su imperio empresarial, Donald Trump Jr., negó ante el tribunal el miércoles haber estado involucrado en la preparación de documentos financieros que exageraban el patrimonio neto de su padre. No participé en la copilación del estado financiero, dijo Donald Trump Jr. en la respuesta al interrogatorio de un abogado de la oficina de James, que lo presionó sobre un estado financiero clave del 2017. Este documento decía que fue preparado en consulta con los fideicomisos de fideicomiso revocable de su padre, uno de los cuales es Trump Jr. Trump Jr. admitió que asesoró a los contadores sobre el valor de los acuerdos individuales en los que había trabajado, pero dijo que esas conversaciones no tenían el propósito específico de preparar los estados de situación financiera. Podría haberme sentado allí y repasado cada uno de los acuerdos individuales, sin ni siquiera saber si era para este propósito, dijo sobre el documento. Eso no significa que use eso para armar esto, dijo. Ellos hicieron eso, dijo refiriéndose a los contadores. Aunque el expresidente ha asistido al juicio algunos días en la semana, desde que comenzó a principios de octubre, no estuvo en la sala del tribunal para ver el testimonio de Donald Trump Jr. Durante gran parte de su aparición del miércoles, Donald Jr. adoptó un tono alegre e informal, provocando risas en ocasiones. Debería haberme maquillado, bromeó Donald Jr. vestido con un traje azul marino y una corbata rosa chicle, mientras los fotógrafos le tomaban fotografías sentado en la mesa de la defensa antes de caminar hacia el estrado de los testigos. Cuando el juez lo instó a reducir la velocidad de sus respuestas mientras testificaba, respondió. Pido disculpas, señoría, me mudé a Florida, pero mantuvo el ritmo de Nueva York. Donald Trump Jr., cuyo testimonio se reanudará el jueves, es el primero de los tres hermanos de Trump que se espera que testifique. También se espera que su hermano, Eric Trump, otro co-acusado en el caso, testifique esta semana. Antes del testimonio de Eric Trump en el juicio por fraude civil, la ex litigante y analista legal de MSNBC, Lisa Rubin, explicó cómo el testimonio esperado de Eric Trump pueda ser el eslabón perdido en el caso, ya que se espera que se le pregunte sobre su participación en los estados financieros que él, que el fiscal general, alega estaba tremendamente inflados. Dicho de otra manera, el testimonio de Eric Trump, suponiendo que recuerde varios eventos y testifique con sinceridad, podría ayudar a establecer el eslabón perdido en las restantes afirmaciones del fiscal general. La intención, tanto la suya como la de sus co-acusados, escribió Rubin. Su hermana Ivanka Trump, quien fue desestimada como acusada antes del juicio, testificará la próxima semana. Ha tratado de evitar testificar y está apelando el fallo del juez la semana pasada que le ordenó hacerlo. Está previsto que el propio expresidente suba al estrado el lunes. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!